Quiero que te imagines dos personas de 80 años. Dos personas de 80 años. Quiero que te imagines que las dos mueren de 80 años. Comparemos dos personas que viven hasta los 80 años, ¿de acuerdo? Dos personas que viven hasta los 80 años. Atención, la primera pierde gradualmente la vitalidad. Va teniendo un descenso fuerte a los 40 años. Llega a mi edad a los 40 años y ya le comienza a dar, se le comienza a subir el azúcar, comienza a sufrir de la presión, le va dando diabetes ya marcada a los 50 años y ella comienza a tomar medicamentos. Esto le lleva a perder gran parte de su calidad de vida en sus últimas décadas. Ya no puede jugar con los nietos, ni puede irse para Barcelona, ni para los parques de inés porque le duelen las rodillas. Múltiples achaques, toma muchos medicamentos y le han operado dos de la vesícula, de la matriz y muy seguramente conoces a alguien así, ¿verdad? Ya con 40, con 50, con 60 años y ya está tomando un montón de medicamentos y esta persona supongamos que en el tiempo murió a los 80 años. Murió en cama, murió con dolores, sufrió mucho. Vivió hasta los 80, pero sufrió. Imagínate otra, que también murió a los 80 años, pero mantuvo una gran vitalidad durante toda la vida. A medida que fue aumentando en años, es decir, llegó a los 60, hacía ejercicio, pero pues ya no al nivel que lo hacía a los 50, pero sin signos de enfermedad relevante, es decir, no tenía ni hipertensión, ni diabetes, ni nada. Y resulta que llegó a los 80 años, le dio una infección respiratoria, neumonía y murió. La pregunta es, ¿qué estamos buscando? ¿Aumentar la expectativa de vida de las personas a 80 años, pero con una baja calidad de vida? ¿O queremos llegar a los 80 años con una muy buena calidad de vida y morir vitales? Porque yo quiero lo segundo, yo quiero llegar a mis 100 años, ni quiero 80, yo quiero llegar a 100, vital. Y el día que Dios me mande a pedir que llegue vital, que le diga a Dios, aquí le entrego este cuerpito, mi templo, que lo cuidé en estos 100 años. Sí, comí mejor, padre. Y le digo, sí, hice actividad física. Claro, lo respeté, lo amé, le mostré a mis hijos lo mejor de cómo es el autocuidado, cómo comer mejor y hacer actividad física, es la máxima expresión de amor hacia este templo. Porque para mí, mis princesas y caballeros, cuando tú comes mejor, no dieta, cuando comes mejor, es un poquitico más de actividad física. Esa es la máxima expresión de amor hacia el templo. ¡Suscríbete al canal!